Bueno, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gianluca Lapadula ha vuelto a sonreír y con él todos en la videna al saber que el entrenador del Benevento, Fabio Cacerta, ha considerado al goleador de la selección peruana para el duelo de mañana viernes ante el Ascoli por los play-offs que definen el ascenso a la Serie A de Italia. El cuadro brujo confirmó la convocatoria del Bambino de los Andes junto a los delanteros Francesco Forte y Roberto Insigne, quienes ya se muestran recuperados de sus lesiones y pelearían con nuestro compatriota un lugar en el once de Benevento. La recuperación de Gianluca Lapadula ha sido satisfactoria y el miércoles fue incluido en el partido de práctica como titular en el equipo que organizó Fabio Cacerta. Sin embargo, el jugador no se confía y se muestra cauto ante una decisión de última hora del director técnico del cuadro italiano. Es decir que siempre existirán dudas ya que sabemos que la relación entre Cacerta y Lapadula siempre ha sido algo tensa sobre todo en esta presente campaña. Siendo esta la razón por la que el delantero se quedó sin disputar varios encuentros a pesar de sostenerse como el máximo goleador de su equipo. Ahora Benevento deberá de aquí en adelante disputar una ronda de play-off. El elenco que encabeza Gianluca Lapadula tendrá que medirse ante el Ascoli Club que terminó en el sexto lugar y al que ya se enfrentó en el torneo regular. Este partido está programado para mañana a la 1.30 de la tarde hora peruana. Según indica el reglamento de la Serie A será un enfrentamiento a partido único y el vencedor podrá avanzar a las semifinales de los play-off donde ahora sí cambia el formato con choques de ida y vuelta. En esta fase espera el Pisa. Estas fueron citadas para el día martes 17 de mayo la ida el 21 de mayo la vuelta a partir de las 11 de la mañana hora peruana. De avanzar una vez más Benevento podrá jugar la final que mantendrá choques de ida y vuelta. Los choques definitivos serán el jueves 26 de mayo la ida y el domingo 29 de mayo el partido de vuelta. El ganador será el tercer y último ascendido a la Serie A a la siguiente temporada. Precisamente en lo que se refiere a la instancia de semifinal y final de nuestra parte esperamos que Gianluca Lapadula sea titular en todos estos partidos para así poder apoyar a Benevento ya que si Gianluca no va a formar parte del equipo titular y mucho menos lo van a sacar de la lista por mi parte se quede en la Serie B o descienda a la Serie C. Luego leen y lo humillen para ver si así votan a ese entrenador. Me da asco y lo que hizo el entrenador con Lapadula. Y en otras noticias Paolo Guerrero le concede una entrevista a la FIFA donde señaló que ahora lo que más quiere en la vida es volver a las canchas. En entrevista con la FIFA Guerrero admitió que de hoy por hoy se siente incapacitado debido a que su vida es el fútbol diciendo Tengo fuerzas para pasar por este proceso porque el fútbol es mi pasión, es mi vida. Si yo no juego al fútbol me siento muerto, me siento incapacitado. No sé, no sé cómo explicar lo que significa. Es mi vida y es imposible dejarlo, dijo el delantero de 38 años. Pasé por muchos problemas, sobre todo por esa bendita lesión, le dice Guerrero a la FIFA. Mientras hacía terapia de contraste en una piscina de agua fría tras meses de silencio. Paolo Guerrero agregó Volví a jugar pero debo decir la verdad, en esa etapa no tuve una buena recuperación. Volví a jugar con muy poco tiempo cuando no debía hacerlo. Todo ese tiempo estuve pagando la mala recuperación y eso me alejó de estar en las canchas nuevamente. Pero eso queda en el pasado, ahora quiero estar más fuerte que antes. Al finalizar la entrevista le preguntaron si llegaría el 13 de junio, a lo que él le preguntó que si llego al 13 de junio, yo por mi selección mato, dijo. Yo por Perú juego hasta cojo, estoy a disposición. Eso va a depender de mí y de cómo esté. Tengo que ser sincero conmigo. Lo que más quiero es estar al 100% bien para poder jugar sin ningún problema. No quiero adelantar nada, no quiero apresurar nada. Estoy con mi proceso de recuperación. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones, ¿por qué no? Repregunta Paolo Guerrero. Al finalizar la entrevista dejó estas palabras. Es que la vida se trata de eso. Créeme que hay momentos donde uno se puede caer, pero hay que levantarse. Mi papá me enseñó que si te caes 10 veces te levantas 11. Entonces Paolo Guerrero se resigna a dejar el fútbol. Aún cree que puede dar mucho más a la selección y también a su carrera. ¿Quién soy yo para poder discutirle al todavía capitán de la selección peruana que lucha por estar en un mundial más y poder cerrar con broche de oro toda su exitosa trayectoria vistiendo la camiseta de la selección peruana que por gratitud a todos los años que dio por la selección bien merecería una nueva oportunidad.